Cuando la unor lo florecía Te di mi tierno corazón Junto a las chacras Los muy señores son testigos De aquellas nuestras carencias Libertad, moralidad Bajó la luz, tu mismo sol Junto al burbún, nos dan los arroyitos Bajó la luz, tu mismo sol Junto al burbún, nos dan los arroyitos Mira, mira, recuerda este canto Si el destino logra separarnos Como a Dios, los cuartos y mi vecinos Volverán las horas más felices Y una cura, lo digas a ti Amor son parte, ahorita y aquí Ya, cantí tu pie Churru, churru Rigo arranca Quisca, papo, chupi, monta Todo hay, es que abismo La caja, amor, tinta Ay, ña, cual, vos Chintaje, cuspa, la que está huagando La caja, amor, tinta Ay, ña, cual, vos Chintaje, cuspa, la que está huagando Mira, mira, recuerda este canto Si el destino logra separarnos Como a Dios, los cuartos y mi vecinos Volverán las horas más felices A ver, mis cosas, acompañemos con palmas, por favor A ver, mis cosas, acompañemos con palmas, por favor Chintajos